Y se viene una nueva edición, la número 124 de la peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Esta festividad religiosa Santa Fecina, que es una de las más importantes que tenemos, que convoca a miles y miles de fieles que van llegando desde distintos puntos de la provincia y del país. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Silvina Cian. Silví, muy buenas noches. Allí estás con todos los detalles. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas noches para todos. Así es. Nuestra señora de Guadalupe será agasajada este fin de semana, sin lugar a dudas, en la edición número 124, peregrinos de los cuatro puntos cardinales de la provincia, de la ciudad y de provincias vecinas también, porque siempre llegan feligreses de Paraná, de Entre Ríos, de Santiago del Estero también, que vienen a honrar a la patrona de Santa Fe. Y estamos con Monseñor Fenoy, que estuvo acompañando a toda la comunidad de la Basílica en la novena. ¿Cómo le va, Monseñor? Buenas noches. Mucho gusto saludarte y saludarlos a los que nos están viendo. Bueno, gracias, gracias, Monseñor. ¿Qué significado tiene Nuestra Señora de Guadalupe para toda la comunidad Santa Fecina? Bueno, creo que para cada uno tiene un significado diverso, ¿no? Pero está la fe, la ternura de Dios que nos cuida, la presencia maternal de la Virgen que nos protege. Y bueno, desde chicos, así crecemos y así vamos transcurriendo la vida, hasta que vamos tomando conciencia de esta presencia tan benéfica en nuestra vida, ¿no? Al menos así lo recuerdo yo. Y sobre todo Guadalupe, la vocación de Guadalupe de Santa Fe, para mí que no soy de aquí de la ciudad, la conocí a través de un tío mío, hermano de mamá, que nos trajo una imagencita de la Virgen de Guadalupe. Yo era muy chico y bueno, la conservo todavía. Así que cómo a través de las familias y de estas cosas sencillas, ¿no? De una visita, seguramente le habrá venido para una peregrinación como la de mañana. Bueno, y el hecho de llevar algo, una estampita, una imagen, cómo eso queda, ¿no? Y después la Virgen me trajo para acá, ¿sí? Qué lindo, Monseñor. Bueno, y cómo está transitando su estadía desde hace tanto tiempo aquí en la capital santafesina. No son épocas fáciles para nada, ¿no? Hay que preguntar a los santafesinos eso, ¿cómo me están soportando a mí? No, bueno, fueron dos años de pandemia que ha sido para todos una prueba, un desafío, pero ya van para cinco años, parece mentira, se han volado estos años. Y bueno, caminando y haciendo lo que puedo, acompañando a nuestra gente y sobre todo aprendiendo mucho de la fe, de la tradición, de la historia de cada comunidad, sosteniendo lo que se puede e invitando a caminar juntos. Más que eso no me da, pero trato de hacerlo. Bueno, el domingo va a ser la ceremonia central, acompañada por todos los sacerdotes de la arquidióces. ¿Y cuál es el mensaje para los televidentes? Bueno, primero tener en cuenta que vuelve a bajar la imagen histórica, eso es muy lindo, se va a hacer en ese momento solamente de la procesión y de la misa, pero bueno, es un gusto tener cerca la propia imagen, no una copia o una réplica, eso lo primero para que lo sepamos, porque a veces vemos la imagen y no sabemos cuál es. Bueno, va a ser la imagen auténtica la que está en el camarín. Y este año el lema creo que es muy lindo porque le pedimos a la Virgen que haga florecer nuestra esperanza y que sepa, como solamente ella lo sabe hacer, vendar nuestras heridas, ¿no? Y bueno, estas dos palabras, esperanza y heridas, creo que definen un poco la vida de estos últimos tiempos, la vida de nuestra patria, de nuestra provincia, y bueno, qué mejor que pedirle a la Virgen que nos ayude a seguir teniendo esperanza, porque sin esperanza no se vive, no se vive sin la esperanza, y que cada uno tiene su herida, que ella sepa poner el bálsamo del consuelo y que nos haga comprender esa herida, ¿no? Y sacar fruto de esa herida. Bueno, es lo que le pedimos este año. Muchas gracias, Monseñor. A ustedes, Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Bueno, y vamos a dialogar un minutito también con el Padre Olidio Panigo, bueno, preparándose para la gran fiesta. Ya, como tal, comenzando a vivir prácticamente lo que es esta víspera de la celebración, esperando, sí, que comience el día de mañana con todo preparado, pero también con el deseo de aprovechar de la fiesta, no solamente vivir desde la organización, yo siempre digo cuando nos preparamos y pensamos en los distintos servicios, hay entre 300 y 400 servidores acá de la Basílica que van a estar el fin de semana para recibir a los peregrinos, no solamente uno da, sino que también recibe, porque ver la emoción de la gente cuando llega frente a la imagen de la Virgen, o cuando se hace girar la imagen de la Virgen desde el camarín al final de cada misa, o ver a la gente que sube de rodillas el camarín porque hizo una promesa, o que trae a las nenas vestidas con los colores de la Virgen, o que llegan haciendo la peregrinación más larga, que conozco son 105 kilómetros, pero que son 20, 30, 40 kilómetros, 50 kilómetros, caminando para llegar hasta acá, nos enriquece muchísimo, y nos ayuda como para renovar también la fe, y renovar la esperanza, y ver cómo hay gente que se compromete, y bueno, manifiesta ese gran amor que tiene por la Virgen, y nos alienta también, porque creo que de esto se trata la fiesta, alentarnos entre todos, poniendo el granito de arena que cada uno puede hacer, para como decía el Monseñor Fenoy, renovar la esperanza, y bueno, curar las heridas que todos tenemos en la sociedad de hoy. Bueno, como todos los años, se pide a todos los feligreses alguna contribución puntual para los que menos tienen, ¿no? Sí, bueno, mañana, este sábado a las 9, está la prevención de niños, y a los chicos de catequesis se les pidió especialmente leche, que van a recibir, que eso va para Cáritas, ¿no? Y después estamos pidiendo, concretamente, alimentos no perecederos, aceite y hierba, y también pañales, para adultos y para bebés. La gente ya comenzó a escuchar este pedido, bueno, ya estuvieron trayendo durante estos días acá a la Basílica, así que mañana, cuando llegue el camión de Cáritas, ya tenemos algunas colaboraciones que han hecho llegar, como para sumarlas, pero a todos aquellos que estén pensando en traer algo para la Virgen, no piensen en flores, no piensen en velas, piensen en alimentos no perecederos, en pañales, o si tienen ropa y calzado, que la Virgen como madre mire de una manera muy especial a quienes más sufren, así que va a estar contenta si les traen eso para los hermanos más necesitados. ¿Mañana a qué hora se abre la Basílica? A las 7 y media abrimos la Basílica, la primera misa es a las 8, y después, bueno, nos preparamos para recibir la premiación de niños, que es la que como comienza, ¿no?, con el clima de fiesta, con la alegría de los chicos, que colman la plaza, y después tenemos misa a las 12, bueno, a partir de las 15, cada hora y media aproximadamente, hasta las 24 horas, que es la última misa, después se cierra la Basílica, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, la Basílica se cierra hasta las 7 de la mañana, que volvemos a abrirla, hasta después de la misa a las 21 horas. Mañana, antes de la misa de las 24, a las 23 aproximadamente, hay una ofrenda juvenil, donde la Compañía Argentina de Danza va a hacer una presentación de la historia de la devoción al Virgen de Guadalupe en Santa Fe, a través, bueno, de la danza, del baile, para todos aquellos que quieran acercarse. Bueno, y decimos que la misa central será el domingo a partir de las 15, 15.30. A las 15, la bajada de la imagen original de la Virgen del Camarín, y a las 15.30 comienza la procesión por las calles del barrio, después la celebración de la misa en la plaza, como todos los años. Y la verdad es que con mucha expectativa, porque en los otros santuarios que ya han celebrado su fiesta, como Administración de Lourdes, en Mendoza, o San Expedito, ahora en estos días, me comentaban que mucha gente se acercó más que otros años, lo cual creo que es un poco también un reflejo de la sociedad que estamos viviendo. Cuando experimentamos desilusión, dificultades, cosas que nos golpean, descubrimos el valor de lo espiritual. No es que nos refugiamos en lo espiritual, sino que descubrimos el valor. Yo decía, a veces cuando tenemos problemas de salud, es como que el médico nos dice, bueno, prestar atención a lo físico, no hacer actividades físicas, ejercicio físico. Bueno, esta sociedad que nos golpea, que nos quiebra a veces, que nos angustia, nos ayuda a descubrir también esa parte espiritual que es algo constitutivo al ser humano, que a veces nos olvidamos cuando las cosas van bien, ¿no? Como cuando no tenemos problemas de salud, nos olvidamos de las actividades físicas. Bueno, pero esta situación es como que nos invita a redescubrir esa parte fundamental del ser humano que es lo espiritual y que lo necesitamos de una manera muy especial cuando tenemos estas tormentas o estas dificultades por las cuales está pasando nuestro país y nuestra sociedad. Muchas gracias, Padre. No, gracias a ustedes por toda la cobertura que nos han dado y bueno, esperemos vivir una verdadera fiesta este fin de semana. Muchas gracias. Bueno, así nos despedimos entonces de la Basílica de Guadalupe. ¿No saben lo lindo? A ver si Bambi nos puede acompañar. Lo lindo que está la Plaza del Folclore donde acá se va a hacer el domingo la celebración central, ¿no? Presidida por Monseñor Fenoy acompañada por todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Santa Fe. Eso va a comenzar como bien decía el Padre Panigo alrededor de las 15 con la procesión 15.30 a la misa que bueno, bien lo decía Panigo va a ser realmente multitudinaria, ¿no? Por la cantidad de expectativa que genera año tras año la devoción a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe patrona de la capital Santa Fecina. Todo está ordenado para que comience a las 7.30 todo. Sí. No, no, pensaba justamente lo que decía el Padre Olidio Panigo que sin lugar a dudas va a ser una fiesta muy especial por el momento complicado que está atravesando el país. Son situaciones, momentos difíciles que hacen que uno se acerque mucho más creyentes y no creyentes también a este tipo de festividades. Sí, tal cual, tal cual porque la verdad que es multitudinaria la cantidad de gente que viene agradecer a pedirle a la Virgen el paso por el camarín es uno de los pasos obligatorios cada vez que se viene a la Basílica y más aún en la fiesta anual y bueno bien lo decía el Padre Panigo el termómetro fue San Espedito que desbordó la cantidad de gente que llegó el pasado miércoles a lo que es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús donde se venera al Santo de las causas justas y urgentes y bueno hay una necesidad permanente de respuestas desde todo punto de vista desde lo físico lo espiritual lo laboral por tema de enfermedades bueno toda la cuestión social que es un termómetro de lo que estamos viviendo sin lugar a dudas y que muchos encuentran en estos lugares las respuestas a tantas preguntas que no se pueden responder desde otro espacio y nosotros como siempre el lunes vamos a estar reflejando lo que se va a vivir el fin de semana allí en la zona de Guadalupe Silvi muchísimas gracias nos vemos en un ratito en un ratito nos vemos gracias gracias gracias